Ok, vamos a enviarle un temita rico y sabrosito a la manera y el sabor del camaleón del reciclado para todos ustedes esta noche en vivo y a todo color Vamos a enviarle un temita que nos están pidiendo rico y sabroso Y esto dice más o menos así Todas las palmas arriba y arriba, mueva, mueva, mueva mi gente Todas las palmas arriba y arriba, mueva, mueva, mueva mi gente ¡A bailar! Es una chica del cuerpo bonito, es una chica muy particular A ella le gusta la música, disco y con sus amigos salen a bailar Pero cuando empieza a bailar, todos quieren que mueva la cadera Y después no la puedo parar, porque ella no baila así Agachadita, 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 ya lo baila agachadita Agachadita, 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 ya lo baila así Agachadita, ella le gusta, ya lo baila agachadita Y menea, menea la colita Y no para de bailar Agachadita, ella le gusta, ya lo baila agachadita Y menea, menea la colita Y no para de bailar Es una chica en el cuerpo bonito, es una chica muy particular A ella le gusta la música disco y con sus amigos salen a bailar Pero cuando empieza a bailar, todos quieren que mueva la cadera Y después no la puedo parar, porque ella lo baila así Agachadita, 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 ya lo baila agachadita Agachadita, 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 ya lo baila así Agachadita, ella le gusta, ya lo mueve agachadita Y menea, menea la colita, y no para de bailar Agachadita, ella le gusta, ya lo baila agachadita Y menea, menea la colita, y no para de bailar Es una chica del cuerpo bonito, es una chica muy particular A ella le gusta la música al disco y con sus amigos salen a bailar Pero cuando empieza a bailar todos quieren que mueva la cadera Y después no la puedo parar porque ella lo baila así Agachadita, agachadita, agachadita ya lo baila agachadita Agachadita, agachadita, agachadita ya lo baila así Agachadita, ella le gusta ya lo baila agachadita Y menea, menea la colita y no para de bailar Agachadita, ella le gusta ya lo mueve agachadita Y menea, menea la colita y no para de bailar Y no para de bailar Agachadita, agachadita ya lo baila así Con sabor al camaleón Agachadita, agachadita ya lo baila así Agachadita, ya lo baila así Agachadita, agachadita ya lo baila así Y menea, menea la colita Y no para de bailar Agachadita Y a ella le gusta ya lo mueve agachadita Y menea, menea la colita Y no para de bailar Y no para de bailar ¡Sabor! ¡Vaya nuevo! ¡Pero toma sabor! ¡Ajá, ajá! Como tú lo sabes hacer caballón ¡Váralo! Agachadita Y a ella le gusta ya lo mueve agachadita Y menea, menea la colita Y no para de bailar Agachadita Y a ella le gusta ya lo mueve agachadita Y menea, menea la colita Y no para de bailar Y no para de bailar Agachadita ¡Váralo, váralo! ¡Moviendo la cadera, la cadera! ¡El sabor de la trompeta chillona! ¡Legendario saxo! ¡Pum! ¡El ritmo del camaleón! Y así lo bailan las chicas de los aldeceros ¡Bueno! ¡La cadera, la 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 cadera! ¡Eso! Todo el mundo con las palmas arriba Palmas arriba, las palmas arriba, las palmas, así, así, así ¡Chicas sin coro! Agachadita Y ya le gusta, ya lo mueve agachadita Y menea, menea la colita Y no para de bailar Agachadita Y ya le gusta, ya lo mueve agachadita Y menea, menea la colita Y no para de bailar Y ahí se va Ahí no va Y ya lo mueve agachadita